Y de igual manera, el tema que vamos a tocar el día de hoy que quiero compartir con todos ustedes, pues como pueden ver en pantalla, falsedad de documentación en seguros. Quiero comentarles que con este tema cerramos la capacitación de nuestro sector asegurador por conducto de la Institución Mexicana de la Educación en Seguros y Fianzas, que es identificada como INESFAC. Públicamente ustedes pueden doblarla y la identifican de este modo. Tuvimos la gran oportunidad de recibir una capacitación, pues considero yo, como de cierre de oro, porque este tema fue identificado como de gran oportunidad durante todo este año, toda vez que se detectaron ciertas anomalías con la documentación que se estuvo gestionando dentro de la contratación de pólizas de seguro. Afortunadamente, muchas de ellas se detuvieron, no procedieron, muchas gestiones en atención a solicitudes de nuevas pólizas, tanto para seguros de daños, seguros de auto y, bueno, seguros de vida. Se fueron detectando un buen número de casos, cerró con cifras alarmantes. Por tal motivo, INESFAC consideró que ese tema era muy importante para cierre de año. Y de tal manera que, bueno, se invitó a un perito en documento cofía para que nos diera esta capacitación. Fue el perito especialista Enrique Flores Gómez, quien ya lleva una trayectoria bastante fuerte en su ámbito. Ha ocupado grandes cargos, sobre todo en instituciones federales. Ha sido jefe por ahí en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en algún momento, precisamente representando este departamento. Y, bueno, nos compartió una información muy relevante en cuanto a capacitación se refiere, con la finalidad de que nosotros, como gestores de tantas solicitudes de póliza que recibe el sector, pues, podamos ayudar a la detección oportuna de documentación no legible, no legal y, por lo tanto, pues, realicemos una actividad mucho más completa. Por aquí nos saluda José Antonio desde Veracruz, como siempre. Gracias, José Antonio, por acompañarnos. Y, bueno, de igual manera, yo sé que muchos de ustedes, colegas, manejan muy bien este tema, falsedad de la documentación. Muchos de ustedes son especialistas, pues, en el ramo de, diferentes ramos de derecho, tanto en lo fiscal, lo mercantil, lo penal. Y me gustaría que, de igual manera, conforme vayamos avanzando en esta presentación, digo, si tienen la oportunidad de hacer sus comentarios, de hacer aportaciones, lo personal va a ser, va a ser muy, pues, muy productivo, ¿no? Porque vamos a seguir aprendiendo sobre este tema que es realmente muy interesante. Los especialistas lo consideran muy delicado y yo creo que también lo es así. Para lo cual, pues, debemos estar muy bien preparados. La falsedad de la documentación es un foco rojo que identificó el sector asegurador en el 2022 en la suscripción específicamente, como bien mencionaba, para las solicitudes de seguros, ya sea para los ramos de vida, de daños y, bueno, de autos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que proteger no tan solo con sumas aseguradas de miles de pesos, sino de millones de pesos, un bien o a una persona. Es importante manejar la información legible, que sea, pues, original, que sea legal y no que sea falsa o fraudulenta. Por tal motivo, bueno, el especialista, el perito, bien les comentaba, Enrique Flores, pues, en primera instancia, él define el término de lo que es un documento. Y se puede citar la siguiente definición. Nos dice que es cualquier objeto material que presente información gráfica sobre su superficie. Es considerado técnicamente como un documento, creo que está bastante claro. La cual nos lleva a enfocar en una de sus clasificaciones a la condición de típico o atípico, según los materiales convencionales o no convencionales, con los que se encuentran elaborados. Siendo que en la tipicidad, pues, bueno, aquí es importante también referir, en la tipicidad, naturalmente podemos ubicar como comunes a los que se encuentran realizados en el soporte más usual, es decir, el papel, que por sus características físicas posee lo más idóneo. También conocido como sustrato, que contiene a los otros elementos denominados como objetivos, texto y o firma. Ahora, el experto también nos menciona que es oportuno señalar que en lo que respecta al texto, este puede ser utilizado con múltiples sistemas, desde los más simples, elaborados en forma manuscrita, con objetos llamados útiles inscriptores, ya sea utilizando el polígrafo, lápices, etc. Hasta los sistemas más modernos de impresión, y ya tenemos el caso del tóner, que hoy ya fue desplazado por la impresión de tinta, de tinta continua. No sé si ustedes ya han adquirido recientemente impresoras, ahora son, pues ya no son de cartucho, con tóner, hoy ya es impresión de tinta continua. Así mismo, en este orden de ideas, ubicamos las tintas empiadas, que en su generalidad son mayormente de conformación oleosa, es decir, con base en aceite, y que se fijan penetrando las fibras de papel. En este contexto, es de suma importancia referida a ustedes, que en la evolución de los documentos históricamente, estos se han tenido que modernizar en sus diseños, ya que dada a la gran afluencia de la cultura del fraude, es obligadamente necesario implementar medidas de seguridad, entendidas como todos aquellos elementos que inhiban su reproducción autorizada o su alteración, para que, en suma, se haga frente al mal uso de los documentos. Creo que esto lo hemos venido observando en la última década, o un poco más atrás, cómo el Banco de México ha venido cambiando la textura de sus billetes, cómo ha incluido los hologramas muy específicos, con diseños muy singulares, muy propios, precisamente para evitar el fraude, en cuanto a, pues ahora sí que el reemplazo de billetes originales. Lo mismo lo hemos venido observando en identificaciones personales, como puede ser la credencial para votar. Hoy día manejo un holograma muy específico, muy bien, pues diseñado, por así que tratando de evitar su reemplazo. Lo mismo lo observamos en los pasaportes, por qué no, de ninguna manera, en los documentos que expiden los notarios públicos, ya tengo unos hologramas muy especiales, los cuales, pues no, se han diseñado con la finalidad, precisamente, pues, de que estos sean, como le llaman coloquialmente, clonados. Y, bueno, derivado de esto, pues el mal uso de estos mismos. ¿Alguien que nos pueda comentar? Quizás se me fue, pues, algún documento parecido al ejemplo que acabo de mencionar. Pero, bueno, es importante, si ustedes saben de algún otro, pues, comentarlo. Y, precisamente, pues, en nuestra actualidad, las aseguradoras han diseñado, han, pues, solicitado la intervención de expertos en informática para que sus sistemas, precisamente, se vayan configurando de tal manera que cuando se ingrese un documento, como los mencionados, el sistema puede detectar o emitir, sobre todo, una alerta para el operador, indicando que es un documento no legítimo y que, pues, es susceptible de rechazo. Esto nos lleva, pues, a ponernos en contacto con la persona que nos ha hecho llegar este documento e indicarle, pues, que es un producto, es un documento que permite, pues, que no proceda la gestión de su solicitud. Ahora, algo que vivimos nosotros como agentes de seguros casi al cierre de este año pasado, el 2022, y derivado de lo que debíamos de actualizar las constancias de situación fiscal con todos los datos de las personas físicas y morales dentro del sistema de las aseguradoras, fue, precisamente, la constancia de situación fiscal. Los programas se diseñaron de tal manera que cuando los asegurados nos hacían llegar su constancia de situación fiscal en formato PDF, debíamos de subirla o cargarla al sistema tal cual nos hacían llegar para que todos los datos del asegurado como persona físico y moral se cargaran en automático dentro del sistema propio de la aseguradora. Para que, de esta manera, las facturas correspondientes al pago de sus pólizas puedan ser timbradas correctamente de acuerdo a la nueva versión 4.0 del proceso de facturación. Entonces, como ustedes pueden ver, ya los sistemas actualmente, por lo menos de las aseguradoras, se han venido rediseñando o programando para que los sistemas detecten oportunamente cuando una información no es legítima, está alterada o cuenta con información incorrecta por parte de los emisores. Ahora, en primer lugar, el perito también nos dice que al hablar de autenticidad en documentos, implícitamente incluimos características que corresponden a lo autorizado, a lo genuino, a lo oficialmente respaldado, a lo íntegro o a lo indubitable, ya sea por las características fácticas determinadas en ellos, como por las características en que se emiten y que permiten precisamente la confiabilidad de estos. Y yo lo comentaba, ¿no? Ya últimamente ya encontramos documentos con hologramas impresos, ¿sí? De tal manera de que, bueno, las personas que están a cargo de la observancia para dar legitimidad a la documentación recibida, pues puedan aprobar estos documentos. Sí, finalmente, pues, la gran mayoría de las aseguradoras ya cuentan también con expertos en la materia, tienen un área de peritaje específica, sobre todo cuando se solicitan pólizas para cubrir ciertos bienes, ya sea para edificios, ya sea para obras lujosas y estamos hablando de obras de arte porque hay personas que sí solicitan que sean aseguradas estas obras de arte, pueden ser pinturas, muchas veces de alto costo, pero bueno, se solicita que estas sean aseguradas y es cuando entra en función esta área especializada de peritaje. ¿Para qué? Para validar que sea la pintura original o sea una réplica, incluso alguna joya en específica. Sí, como ustedes pueden observar, sí, las aseguradoras últimamente se han venido conformando de tal manera que cuentan con un área de multidisciplinar y de expertos para poder pues evitar de que sean sujetos de algún fraude, ¿no? Porque el hecho de asegurar bienes con valores en cifras de millones de pesos sin duda pues los lleva, los ha llevado con el paso del tiempo a que tomen medidas de prevención muy minuciosas, ¿sí? Y bueno, uno de ellos es esto, ¿no? Validar la legitimidad de la documentación presentada, como son las facturas propias del bien que se desea asegurar, ya sean joyas, ya lo decía, ya sean pinturas valiosas o por qué no algunos bienes de, otros bienes de gran valor, ¿sí? Algún comentario que nos puedan hacer al respecto, algún, este, algo que nos puedan, pues vamos a decir, nutrir en cuanto a información, siempre es muy, muy, muy válido, ¿no? Que lo hagan llegar. Ahora, en oposición a lo que acabamos de mencionar, el experto también dice que tenemos lo que técnicamente se denomina, se denomina como falsedad, ¿sí? Que evidentemente resulta dicotómicamente lo opuesto, es decir, documentos que no están respaldados en su emisión por entidad alguna o reconocidos por quienes están autorizados para participar en su elaboración. Contienen vicios en su conformación, por ejemplo, los datos falsos, que a simple vista, pues, son muy detectados, ¿no? ¿Cómo aborda la falsedad, la documentoscopía, ¿sí? Que esta es la especialidad que tiene este, el perito que nos dio la capacitación y que actualmente es instructor especializado en el Instituto